En la bruma del tiempo, su nombre florece Maripus pan, faro de bondad Con manos de seda, su alma parece Un canto divino, un himno de paz De noble humildad, se viste su vida Como el río sereno, que a nadie estremece En su corazón, la fe bien ceñida Su caridad pura, en el mundo crece Marí, Marí, luce en la oscuridad Con amor y fe siembras la verdad Marí, Marí, guía sin igual Tu ejemplo eterno nos hace brillar Virtud de paciencia, cual flor en la nieve Fuerza en la esperanza, que nunca se quiebre Cual susurro leve, su obra en silencio Permanece eterna, de amor indeleble Pilar de justicia, verdad y bondad Su vida en servicio, su gran dignidad Es Maripus pan, ejemplo de edad Su legado brilla, como el alma al mar Marí, Marí, luce en la oscuridad Con amor y fe siembras la verdad Marí, Marí, guía sin igual Tu ejemplo eterno nos hace brillar Que el eco de su amor nos guíe en senderos de luz Donde el bien es rey Marí, tu espíritu inspire A quien en la senda Halle amor y fe Amén 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 Gracias por ver el video.